Hola amigos de Trendy, soy Ego y estoy aquí en Bellísima by Marina Mora con un nuevo tip de belleza. El día de hoy tendremos un maquillaje de día y lo transformaremos en un espectacular maquillaje de noche. Me encuentro con Xiomara, la cual tiene un maquillaje súper básico, súper sencillo y bien neutral. Lo que vamos a hacer es intensificar los ojos para que ella tenga una mirada reluciente. Ya saben, con los cosméticos, bellísima. Ya que el maquillaje de día es un maquillaje muy suave, lo que vamos a hacer es tener para el maquillaje de noche colores más oscuros. El color negro es un color muy complementario en la noche, ya saben, chicas que se hicieron, quieren tener una mirada muy penetrante. Vamos a delinear el ojo con un delineador de ojos, color negro. Ya saben que si es bellísima es mucho mejor. Ahora miramos para arriba y también delineamos por dentro. Para que el ojo se vea bien enmarcado. Y en la noche tenga mucha creencia. Un delineador de ojos. Y ahora ponemos un poquito más de color en las mejillas. Dando ángulo, es muy importante dar el ángulo al rostro para que se nos vea un poco más afinado. Si queremos podemos intensificar el color de los labios, pero si no, lo podemos dejar con un tono muy natural. Recargas los ojos, no recargas los labios. Colocamos un poco de máscara de pestañas para abrir el ojo. Saben que el maquillaje de noche es un poco más cargado que el delineador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!